La vida acá en Zipacón es muy segura, muy cómoda, el ambiente fresco. La gente en Zipacón se dedica a la agricultura. Nuestros productos principales son la papa, la calabaza y la mano. Mi canal principalmente se trata de DIY, postres, recetas, gameplays, hauls y favoritos del momento, tax. He visto varios videos de YouTube donde hacen bastante recetas. Primero experimento y así tengo que realizar y miro a ver si quedo bien el sabor y después de recibir un video y sigo a YouTube. La llegada de Internet para mí fue muy emocionante porque de ir a un Internet que queda en el parque, en vez de tenerlo acá en casa es mucho mejor, mucho más fácil. Tengo prácticamente toda la mano, pues proyectos de YouTube, de llegar a los 200 suscriptores. También tengo el proyecto de mejorar más la calidad de mis videos con una nueva cámara. La cocina, tengo el proyecto de aprender más recetas, los logros más importantes que he aprendido en mi vida para Internet. Tener las metas definidas, luchar cada día para conseguir tus metas. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.